Hola amigos de publicidad en redes sociales de Latin Marketers y a todos los amigos de la zona de Filadelfia, Pensilvania que nos están poniendo atención. Hoy vamos a revelarles Google AdWords, los 7 errores más costosos. Descubre por dónde se está escapando tu preciado dinero y muy difícilmente ganado dinero. Sí amigos y amigas, si ustedes están pensando ahora quizás en empezar a invertir dinero en Google AdWords y no saben ni por dónde empezar, este va a ser una guía para ustedes. Y en el caso de los que ya están usando Google AdWords, les vamos a estar enseñando cómo ahorrar dinero, cómo usar el dinero sabiamente y evitar que se vaya a la tasa del baño. Bien, entonces amigos vamos a iniciar, son empresarios, sabemos que no tienen mucho tiempo, queremos entonces ver. Para ver por qué estamos desperdiciando dinero y de qué manera se puede quizás estar metiendo dinero donde no se debe, tenemos que aprender dos cosas. Que es el CTR o el CTR y el Quality Score. Para empezar el CTR o el CTR es el Click Through Rate. Eso quiere decir que cada vez el Click Through Rate es el porcentaje de personas que llegan a Google haciendo una búsqueda. Y por cada persona que le dé un clic al anuncio existe este tipo de porcentaje. Que está calificando cuántas veces apareciste y cuántas veces las personas dieron un clic o dieron una acción en tu anuncio. Si este es bajo, entonces Google te va a dar una calificación baja y eso es el Quality Score. El resultado entonces, el dinero se va al fuego. Simple y sencillamente. Si este CTR es bajo, entonces tu calificación es baja y entonces te va a costar más dinero. Eso también eleva tu precio de subasta o el Bidding Price. También tus anuncios aparecerán en una posición más baja o en la segunda página de las búsquedas y tal vez quizás ni aparezcan. Entonces pon mucha atención porque hoy vas a aprender cómo hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Por decir, aquí tenemos esta hoja, ¿verdad? Y esta nos está diciendo claramente que este es el CTR o el CTR. Entonces vemos que por cada, esto significa impresiones. Entonces esto quiere decir que de 118,952 personas que abrieron esa página y vieron la página de Google, solamente el 0.03% de las personas dieron una acción. O sea, dieron un clic. Entonces esto eleva el costo mucho, pero muy por encima. Entonces por eso es la importancia de saber que tu CTR o el Crypto Rate es muy importante ya que si no vas a estar gastando más dinero, tus anuncios van a ser menos relevantes. Y entonces Google hasta puede decidir no ponerte en las búsquedas porque no estás dando lo que la gente está buscando. Por eso vamos a estar aprendiendo lo que se puede hacer. Y entonces ellos te dan una calificación y si no compones el CTR, entonces esto va a ser perjudicial para tu negocio. Entonces de cada 100 personas, por lo menos deben estar dando clic 3. De 3 a 5 es un mundo perfecto, pero la mayoría, ¿verdad? No llega ni al 1%. Así que vemos que esta persona que tiene este tipo de anuncios está pagando muchísimo dinero y entonces su dinero se está yendo a la basura. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Ahora te la vamos a revelar. La vista de dirección electrónica o el display URL no relevante a la búsqueda. Sí, suena complicado, pero a la misma vez es muy sencillo. Es decir, las palabras claves o las keywords de tu anuncio deben corresponder a tu dirección electrónica y debe también corresponder con lo que vendes. Si no está correspondiendo, entonces Google te va a castigar, te va a bajar otra vez y te va a subir el precio. Para ilustrarlo, si vas a comprar carne, no vas a ir a una verdulería, ¿verdad? Si tienes un vehículo que necesita mantenimiento, lo llevarías a un taller de bicicletas que también arreglan autos. Así que estos ejemplos nos ayudan a ver lo que es la relevancia. Y entonces también que el anuncio corresponda a la URL, ¿verdad? O la dirección electrónica. Vamos a ponerte más ejemplos para que lo entiendas. Piensa a qué dudas te causan en la mente los siguientes anuncios. Se hacen partos sin dolor. Médico general. Doctor Raúl Lugo Bautista. Y el segundo. Se hacen partos sin dolor. Médico especialista. Ginecología y obstetricia. Doctor René Urquidy Montalvo. Bueno, como podemos ver, el primer anuncio, el encabezado es el mismo. Se da o se ofrece el mismo servicio. La diferencia grande entre que tú vas a decidir entre uno y el otro, va a ser la segunda línea. Por decir, el principal, el primero, dice médico general. Así que no somos expertos en medicina, pero sabemos que un médico general atiende de todo tipo. Pero, si eres conocedor o tienes hijos, sabes que el doctor que atiende a las mujeres es un ginecólogo, obstetra. O las mujeres saben eso. Así que, basado en saber que hay doctores especializados en mujeres, mujeres que van a dar a luz y en niños, entonces tú te vas a ir por el médico especialista, ginecología y obstetricia. Si eres una mujer, ¿verdad?, y piensas que estás embarazada, ¿con cuál de los dos vas a ir? Si eres una mujer, ¿verdad?, que se acaba de mover a otra ciudad y que dejó su doctor en la ciudad pasada, entonces va a tomar una decisión basada en los anuncios. Pero si ve que es especialista y ginecólogo y obstetra, entonces es muy lógico, ¿verdad?, que la decisión que haga la persona es irse con el que esté especializado. Así que, entonces, las ventas en línea son lo mismo. Queremos quitarle el estrés, la ansiedad online que hay de comprar y tomar decisiones. Queremos que la gente esté completamente segura para tomar una decisión. Y es por eso que Google castiga a los que no van directo al grano, a los que, ¿verdad?, se van por las ramas. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces decíamos, CTR bajo o CTR bajo, igual a quality score bajo, el resultado será, otra vez, dinero al fuego. Vamos a ver un ejemplo de un anuncio de Google AdWords que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tiene 0.3%. Eso quiere decir que de mil personas que visitan la página de Google y hacen una búsqueda, solamente 30 están dando un clic de mil personas. Entonces es muy, pero muy, muy bajo, ¿verdad? Así que si son 100 personas que ven la página, pues ni siquiera alcanza el 1%, ¿verdad?, para que uno dé un clic. Por eso es bien importante que te fijes cómo hagas el anuncio. Bueno, y fíjate algo, la primera parte está bien, ¿verdad?, porque si la gente busca un ginecólogo, parto sin dolor, ya cumplió con lo primero. O sea, que el encabezado sí funciona. Lo segundo que no está funcionando es lo que decíamos, ¿verdad?, el URL o la dirección de correo electrónica. Si esta, como decíamos, no es relevante y no es correspondiente al servicio que estás ofreciendo, entonces Google te va a dar una calificación más baja porque la persona quiere ir con un ginecólogo. Si nada más dice doctorreneurkidi.com, esto crea dudas, crea ansiedad en la mente de la persona y entonces la gente se va a ir con el doctor o con el anuncio que entonces siente en su mente que es la mejor decisión. Y el tercero, se realizan partos sin dolor. Bueno, otro problema con la mayoría de los profesionales es que aman tanto su nombre que se olvidan de sus clientes. Sí, la mayoría quiere poner el nombre y su apellido de su profesión, de su firma, de su clínica, pero se olvida, ¿verdad?, de los clientes. Por eso es bien importante que hagamos esto. Ahorita les vamos a enseñar otras cosas para que compongan este tipo de errores. El siguiente es el porcentaje o el CTR alto, ¿verdad?, igual a cuadriscor alto, o calificación alta. Entonces el resultado de tener un porcentaje alto es que el cuadriscor va a subir, ¿verdad?, es uno de 10, entonces puede subir a 7, puede subir a 8, 9, y en un caso muy bueno hasta 10. Entonces, esto, ¿verdad?, el resultado es un menor precio de subasta y la posición de tu anuncio, entonces se va a elevar por encima de tu competencia. Así que los primeros anuncios que quedan hasta allá arriba son los que cumplen con este tipo de cosas y eso solamente son algunas. Te vamos a estar enseñando en los siguientes vídeos cuáles son otras cosas donde el dinero se está escapando. Vamos a ver cómo mejoraron, ¿verdad?, este anuncio de Google AdWords y está aquí ginecólogo, pasto sin dolor. Se cumple con lo primero, ¿verdad?, la gente está buscando un ginecólogo, ¿verdad?, pero el problema es que otra vez, ¿verdad?, la mujer está buscando un ginecólogo y entonces dice urquídeo obstetricia y aunque sabemos que en realidad, ¿verdad?, el doctor, los abogados, ellos saben exactamente los términos y ellos saben que un obstetra, ¿verdad?, o alguien que practica la obstetricia es alguien que va a estar dando a los niños y va a estar cuidando a una mujer, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Por eso debemos pensar en cómo piensan los clientes y dejar, ¿verdad?, la mente profesional llena de términos que nadie entiende. Vamos a bajarnos o condescender al mismo nivel de nuestros clientes para que entonces atragamos nuevos clientes y entonces podamos obtener 1.0%. Así que aquí Google le dio, ¿verdad?, le dimos la calificación de 1.0% porque se va acercando, ¿verdad?, tiene la idea, pero aún así, ¿verdad?, el URL no está bien. Así que se va acercando, pero no. Vamos a ver cuál nos va a dar más dinero y nos va a dar una posición más alta, como decíamos. Porcentaje de CTR alto equivale a, ¿cuál es el score alto? o calificación alta de Google. Otra vez, resultado, un menor precio de subasta y la posición de tu anuncio se elevará por encima de tu competencia. Entonces, entre más le demos lo que la gente busca, Google nos va a premiar con una posición más alta y no vamos a tener que pagar más que un poquito más de lo que está la persona abajo de nosotros. Vamos a ver este anuncio, entonces. Ya vemos, ¿verdad?, cómo cambió la URL, es lo que decíamos, es el problema que tienen muchos en sus anuncios y a veces por flojera, por, no sé, por desidia, la gente no hace esto, ¿verdad?, y es muy fácil. Ahorita les vamos a enseñar cómo hacerlo. Ginecólogo, parto sin dolor y ahora sí, Urquidi, ¿verdad?, no tiene nada de malo, a la gente le gusta su nombre. Ginecólogo. Así que ahora está cumpliendo sea correspondiente a las palabras claves. En este caso es ginecólogo lo que está buscando la palabra, o la palabra clave online y entonces la misma palabra o el keyword está aquí mismo, ginecólogo. Así que como vemos, amigos y amigas, que poseen un negocio, que son profesionales, aquí le estamos dando una joya de oro que ustedes tienen que estar poniendo atención. Y para acabar, pues, les está dando menos, pues, ansiedad a la gente. ¿Por qué decimos que menos ansiedad? Bueno, aquí dice médico especialista en ginecología y obstetricia con 20 años de experiencia. Servicio las 24 horas, 7 días de la semana. Así que una vez que le quita uno la ansiedad al cliente, se va a dar cuenta que somos la opción, ¿verdad?, que tenemos 20 años en la profesión, que somos especialistas y ponemos las profesiones ginecología y obstetricia. Y aún más, ¿verdad?, un ginecólogo, ¿verdad?, tiene que estar atendiendo a sus pacientes las 24 horas o 7 días más si es un parto, porque sabemos que el parto puede llegar en cualquier hora del día. Así que esta calificación que le damos ahora es un 3.0. Eso significa que se va a elevar, ¿verdad?, su CTR. Entonces Google le va a dar un mejor Quality Score y esto va a significar que va a acabar con la competencia y que va a pagar suficiente dinero, ¿verdad?, pero no tanto si se está desperdiciando. Así que estas joyas de oro se las estoy compartiendo para que ustedes, amigos y amigas, puedan hacer esto. Pero, ¿cómo lo hago? Bueno, actúa rápido. ¿Qué hago? ¿Por qué decimos que actúes rápido? Bueno, tienes que comprar por lo menos 6 nombres de dominio diferente. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué rápido? Tu competencia, si está viendo este video o si alguien le da ese tip, lo va a hacer. Pero, ¿dónde comprarlos? Bueno, hay que ir a godaddy.com o godaddy.com Con servicio en español, ¿verdad?, o cualquiera, donde vendan nombres de dominio. Entonces, tienes que comprar esos nombres de dominio diferentes y entonces tienes que redireccionarlos a tu sitio o hoja de contacto. La mayoría de sitios como godaddy, puedes estacionar un sitio, ¿verdad?, en la empresa o en el sitio de internet Y lo puedes redireccionar. Esto quiere decir que cada vez que alguien llegue a ese sitio ¿Verdad?, godaddy lo va a rebotar al nombre de tu sitio. Y esto entonces va a ayudar a que tu quality score suba. Es posible que quizás Google no le gusta eso, pero entonces, ahorita te vamos a decir lo que tienes que hacer. Primero, ¿qué tienes que hacer? Es un split test o una prueba de división. Dirige tu tráfico a los diferentes dominios hasta que encuentres un ganador y quédate con ese al final del año. Y ahora lo que vas a hacer entonces, si ves que ese sitio es el mejor, pues mueve toda la información o ten una landing page que llegue a ese sitio y entonces dirige a clientes a tu compañía mediante ese sitio. Empieza entonces a ganar más dinero, más clientes y acaba con la competencia. Así que amigos y amigas, rápido, vayan a estos sitios, ¿verdad?, donde venden nombres de dominios. Empiecen a buscar los que sean más relevantes a sus palabras claves y a lo que es su negocio. Y entonces, Google los va a premiar con una mejor posición. Así que me despido por esta ocasión, su amigo Frank Medina de Latin Marketers. Mantente al pendiente, pues nos falta revelarte otros seis lugares por los que tu dinero se está fugando. Vas a aprender entonces otras seis maneras. Te vamos a descubrir, ¿verdad?, o te vamos a revelar para que tú sepas cómo encontrar esos lugares por donde la mayoría de la gente está perdiendo dinero. Motivo por el cual deja de usar Google AdWords y entonces, ¿verdad?, se da por vencido. Si necesitas entonces ayuda urgente con AdWords, llámanos. Estamos ahorita en la zona de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, al 215-520-0380. Para el resto del mundo, contáctanos, ¿verdad? Puedes ir a nuestra forma ahí de latinmarketers.com, contactos. Y entonces, en esa forma nos puede decir tu nombre, tu dirección, cuántos empleados tienes, cosas así. Y entonces nos mandas lo que es tu consulta. Contamos también con servicios de administración de cuentas de Google AdWords. Somos orgullosamente de Google Partners. Y tenemos servicios desde los 16 dólares diarios por nuestros servicios. Así que, háblanos. También tenemos, ¿verdad?, te podemos hacer una asesoría. Podemos cobrar solamente precio por hora o un servicio mensual. Así que, amigos y amigas, nos vemos a la próxima. Si les surge o tienen problemas con AdWords, háblenos. Y entonces vamos a darles una consulta para que sepan cómo hacerlo. Y entonces poder trabajar juntos. Pues se despide de ustedes, su amigo y servidor, Frank Medina de Latin Marketers. Nos vemos hasta la siguiente.